¿Podrías volver a decir eso? No te escuché la primera vez. Le pregunté quién había roto el florero, pero no quiso decir. Ya es hora de decir que aquel Ayrton era un traidor. Es hora de decir que Ayrton era un traidor. Pero el decir todo esto no debe llevarnos a la complacencia. Pero a decir todo esto no debe de ser complaciente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!